Hola, vamos a hablar hoy de la relación que tenemos con los microorganismos que no son naturales. Nosotros somos un verdadero ecosistema, nuestra persona es un ecosistema. Tenemos bacterias, parásitos, virus en ocasiones de muchos tipos y mantenemos con ellos una relación, digamos, amigable. Esta relación nos ha tomado como especie cientos de miles de años de establecer para entrar en una simbiosis, digamos, en la que esos microorganismos nos sirven a nosotros y nosotros les servimos a ellos. Pero recientemente las circunstancias han cambiado por cosas como, por ejemplo, el uso de antibióticos o la dieta de las personas, el sedentarismo, eso ha afectado, pareciera que no, pero ha afectado nuestra relación con nuestros microorganismos normales. Me gustaría hablar muy particularmente de la flora intestinal, porque es en el intestino, perdón, en donde se concentra la mayor parte de nuestra flora normal. Realmente, técnicamente debiera llamarse mejor microbiota, pero todo el mundo lo conoce como la flora intestinal y así nos vamos a referir en general a ella. Nosotros estamos masivamente colonizados, desde la entrada del tubo digestivo que es la boca hasta la salida que es el ano. Y la mayor concentración es con mucho en el intestino grueso. Estas bacterias tienen múltiples funciones y, como decíamos, se han mantenido a lo largo de cientos de miles de años. Esas familias principalmente de bacterias como, por ejemplo, bacterias que se conocen de las familias como Bacteroides, Fusobacterium, todo un grupo, una familia que se conoce como Firmicutes, son parte de nuestro ser. No nacemos con ellos, los vamos adquiriendo poco a poco. Nacemos poco menos que estériles y vamos adquiriendo de nuestra madre, de nuestra familia, de nuestro entorno, poco a poco nuestras bacterias, nuestro microbiota. Ya por ahí de los tres años tenemos más o menos la flora intestinal que vamos a tener. Es de tal importancia que cada vez se conocen más funciones de la flora intestinal. Se sabe desde siempre que sirve para la digestión de los alimentos, para la síntesis de algunos nutrimentos que nosotros no podemos hacer, para, muy particularmente, para evitar la colonización de otras bacterias malas. O sea que por sobrecolonización de estas bacterias normales, no nos colonizamos de bacterias que nos pudieran hacer daño. Pero recientemente hay muchos estudios que la relacionan también, por ejemplo, con la fisiología y el metabolismo y la función cardiovascular. Inclusive con cosas como la fatiga, el sentirse bien. Hay inclusive estudios que lo relacionan con el estado de ánimo y hasta con demencia, con el Alzheimer. No es una relación, digamos, directamente proporcional o de una correlación perfecta. Pero si hay estudios que muestran como las personas que tienen alteraciones de casi cualquier tipo tienen alteraciones de su flora intestinal. Y por eso recientemente se ha inclusive utilizado el trasplante de excremento de personas sanas a personas enfermas, particularmente para enfermedades diarreicas, por ejemplo, por un microorganismo que se conoce como Clostridium difficile o Clostridioides difficile, donde ha funcionado bastante bien. También una persona que está severamente enferma y que no ha respondido al tratamiento responde muy frecuentemente cuando se le trasplanta el excremento de una persona sana. Entonces, decíamos, es muy importante el equilibrio de esta flora intestinal. Es complicado, es muy complejo. De hecho, se ha intentado, digamos, que tener flora intestinal a través de cultivar distintas bacterias y concentrarlas en una cápsula, pero esa es una simplificación que no funciona. Realmente lo único que ha funcionado razonablemente bien es el trasplante del excremento para algunas enfermedades. Ese es conocimiento que está todavía en construcción. No sabemos hasta dónde va a llegar. Sabemos algunas indicaciones para el trasplante fecal ahora. Pero no me voy a meter mucho en eso. Lo que quiero insistir es que importante es mantener nuestra flora intestinal sin daños. Hay que conocer cuáles son los mecanismos iguales por los que, digamos, por los que se altera esta flora intestinal. Uno y el primordial es por el uso de antibióticos. No debemos usar antibióticos innecesariamente. Hay gente que tiene un catarro y ya por su cuenta se inyecta un antibiótico. O va con un médico y a veces también el médico le da un antibiótico. Por diarreas les dan antibióticos o a veces prescribimos innecesariamente antibióticos. A gente que tiene fatiga, por ejemplo, le dan antibióticos a ver si no tiene tiforía cuando a veces ni fiebre tiene. Y eso ha tenido una repercusión no solo personal sino social también. Porque el reservorio de las bacterias que se van haciendo resistentes está sobre todo en el intestino, en nuestra flora. Y eso es a nivel personal y al nivel social también. Socialmente las bacterias se están volviendo cada vez más resistentes y más difíciles de tratar. Entonces, el uso de antibióticos. También sabemos que las personas que se encuentran en malas condiciones físicas tienen alteraciones de su flora intestinal. Hay que mantenerse en buenas condiciones. Hay que hacer ejercicio. Hay que evitar las adicciones. Todo eso nos ayuda a tener una flora intestinal, una microbiota más sana y a sentirnos mejor. Esa microbiota, decíamos por desgracia, tiene un equilibrio muy precario. La gente no se da cuenta que a veces la toma de un solo antibiótico puede afectarla por semanas, meses y a veces permanentemente. De manera que cuando una persona en el futuro sufre una infección, digamos, de la orina, una infección que antiguamente era muy fácil de tratar, requiere ahora antibióticos que antiguamente se usaban solamente en los hospitales. Y han empezado a aparecer diarreas por antibióticos o por gérmenes resistentes que antes eran solamente en los hospitales, han empezado a aparecer en la comunidad. Entonces, digamos que todos tenemos una responsabilidad. No pedir antibióticos cuando no nos los indiquen. No exigirlos a los médicos porque hay a veces quien va a consulta, llevan a los niños y prácticamente exigen el antibiótico cuando el médico se siente a veces presionado para darlo y se prescribe inclusive en enfermedades que son de origen viral. Y no hay que simplificar también las cosas pensando que si tomamos, digamos, una medicina que tenga flora intestinal, porque a veces decimos, ay, tomo un antibiótico que al cabo que después me tomo un yogur o tomo distintos preparaciones que venden comercialmente o una preparación que pretende ser flora intestinal, no funciona. O sea, es una sobresimplificación de una microbiota que es demasiado, demasiado compleja. Corresponde, pues, entonces a nosotros mantenerlos en buenas condiciones, respetar nuestra flora intestinal para sentirnos mejor. Y corresponde también a las autoridades regular mejor el uso de los antibióticos. Se ha avanzado. Ya ahora por lo menos se solicita una receta para prescribir o para tomar un antibiótico en la mayoría de los países. Pero hay mucho, mucho por hacer particularmente en el primer nivel de atención. Me gustaría nada más concluir diciendo que no despreciemos nuestras bacterias, nuestros parásitos normales. Son importantes en nuestra fisiología y en nuestro bienestar. Preocupémonos por ellos. Son nuestros amigos. Mantengamos una buena relación, una relación de amistad. No los ataquemos innecesariamente. Muchas gracias.